Continuamos en esta edición especial dedicada a analizar cuáles son las alternativas para enfrentar la crisis del sistema de seguridad social y cómo debería organizarse este urgente y necesario debate nacional. Hasta ahora las máximas autoridades del país, empezando por el presidente Daniel Ortega, a quien le corresponde dar la cara e informar a la nación sobre la crisis del INSS y exponer cuál será la estrategia gubernamental, siguen guardando silencio. Tampoco el presidente del INSS, Roberto López, ha presentado una propuesta integral para enfrentar la crisis del INSS y lo único que se conoce extraoficialmente es una propuesta recaudatoria que se basa principalmente en aumentar en un 3.5% el aporte patronal al INSS y en un 0.75% el aporte laboral. Mientras tanto, el sector empresarial organizado en el COSEP confirmó que ha sido convocado a una negociación a puertas cerradas con el gobierno y el sector sindical, una negociación tripartita, pero tampoco han revelado cuáles son sus propuestas para enfrentar esta crisis. Y todos los directivos de las cámaras empresariales que consultamos para este programa se excusaron alegando que no están autorizados para brindar una declaración sobre este tema. Esta noche están con nosotros cuatro profesionales independientes que desde diferentes disciplinas han estudiado y analizado el problema estructural de la seguridad social formulando algunas propuestas de reformas que van más allá del ajuste en los aportes del financiamiento. Nos acompañan Sergio Santamaría, economista y director del SINASE, Julio Francisco Báez, abogado especialista en derecho tributario, Adolfo Acevedo, economista e investigador social y Manuel Israel Ruiz, experto en seguridad social. Buenas noches Manuel, Adolfo, Julio Francisco, Sergio, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Empecemos por lo que se conoce hasta hoy como esta propuesta extraoficial del gobierno. Segundo, ¿resolvería la crisis del INSS, Sergio, el aumento de la cuota patronal y laboral? ¿Cuál sería el efecto económico de estas medidas? Mira, el problema del INSS es más de participación o de financiamiento, 3.5, .25 los trabajadores y un 1% del Estado, de acuerdo a esa hojita que se presentó, que ha circulado en los medios. Esto no ha sido lo suficientemente estudiado ni analizado, porque con una hoja no se puede hacer muchas eloculaciones ni muchas consideraciones. El problema del INSS es mucho más integral. Es decir, hay un aspecto administrativo financiero, hay un aspecto de resultados operativos y de balances, donde prácticamente en los últimos 5 años el Seguro Social ha perdido en términos de su viabilidad técnica, de su reserva técnica, aproximadamente algo así como 500 millones de dólares. Para ser exactos, en el estudio último, el estudio actuarial que se hizo en la división de actuaría del Seguro Social, al cerrar el año 2012, había 16.397.2 millones de córdobas. Al tipo de cambio, el 31 de diciembre del 2012, eso significaba 679 millones de dólares. De acuerdo a las estadísticas del 2017, la hoja que tiene que ver con la situación financiera de la institución, lo que se tiene en valores nominales, la reserva técnica total, es de 5.391.6. Eso significa 175 millones de dólares. En resumen, en 5 años, se han perdido 504 millones de dólares de reserva técnica. Eso es un promedio de casi 100 millones de dólares anuales. Eso, Adolfo, está más allá del déficit operativo del Seguro, el déficit acumulado. ¿Qué tan grave es el problema y por qué pareciera que el gobierno se inclina a este enfoque meramente recaudatorio? El gobierno está un poco apremiado porque se dejó llegar la situación a un límite en que cualquier salida es extremadamente difícil. Si uno analiza el fondo de reserva del INSS, no en términos de vengado, porque en términos de vengado, para decir algo, los déficits hay que financiarlo con recursos líquidos. Si uno analiza el fondo de reserva del INSS o el llamado fondo de inversión, si el gobierno logró vender la cartera hipotecaria que le trasladó a los bancos, el INSS con dificultad llegaría el mes de diciembre financiando los déficits. Si no le ha logrado vender esa cartera, el INSS tendría algunos meses de solvencia. Entonces hay una cierta desesperación. Fíjate, una estimación sencilla del déficit del INSS, sin tomar en cuenta la desaceleración tan marcada que ha tenido el número de afiliados activos, indica que fácilmente el déficit del INSS podría llegar a los 100 millones de dólares este año, superar los 3 mil millones de Córdoba. Si se opta solo por reducir el gasto, digamos, que la pensión reducida, que la pensión de víctimas de guerra se traslada al presupuesto, ahí te ahorraría como 80 y pico millones de dólares. ¿Y cuál sería el impacto de estos incrementos en los aportes patronal y laboral? Entonces, el gobierno estima que la sola reducción, bueno, incluyendo la reducción de gastos administrativos, te permitiría a lo mejor hacerle frente al déficit del 2019. Entonces, si la situación llega a un punto que el gobierno está viendo que la salida está por el aumento en los ingresos, si uno hiciera una estimación lineal, este aumento en las cuotas significaría un montón de dinero, pero lo que hay que prever es la reacción de los agentes económicos y de la economía frente a esto. Ya, digamos, para las empresas, efectivamente, la carga laboral, incluyendo vacaciones, incluyendo aguinaldo, incluyendo la cuota del INSS, es muy alta. Si le agregas esto más, muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, tendrían dificultades. Entonces, fíjate, en el facultativo se aumenta del 10 al 14 o del 18 al 25 al 22, 25. Pero la mayor parte de las personas que están en el facultativo tienen ingresos similares o inferiores al salario mínimo. Entonces, el resultado sería que muchas personas que están ahí sencillamente no van a poder seguir a fondo. Quizá todo esto explica por qué desde noviembre a febrero se ha reducido en 14 mil personas el número de afiliados activos. Entonces, no se está previendo, se está haciendo, bueno, con esto, si hacemos una proyección lineal, recaudamos un montón de dinero, pero cuál va a ser el efecto, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, en los cotizantes, ¿verdad? Y yo insisto, se llegó a llegar el asunto a unos límites en que cualquier salida es extremadamente difícil. La principal crítica que se hace al gobierno en este momento, aparte del silencio, de la falta de transparencia y de información a la sociedad para presentar un diagnóstico completo sobre la situación de la seguridad social, es también la falta de propuestas, la falta de estrategias, que se limita a esa filtración, digamos, de lo que es el enfoque recaudatorio. Y mucha gente dice, no hay una propuesta integral de enfrentamiento, de solución a esta crisis. ¿Qué debería de incluir o contener una propuesta de análisis y de soluciones integrales a la crisis de la seguridad social? Bueno, debemos asegurar de manera categórica que no existe en Nicaragua, frente a esta crisis de un sistema de 61 años de edad, ninguna propuesta integral. Las propuestas que existen son pellizcos de un aumento porcentual, edades para jubilarse que aumentan, son cosas que el Fondo Monetario y el Gobierno de la República han mencionado. Primero, esto significa que a las puertas de un cambio no tenemos nada. Primero. Segundo, donde ha estado la cosa de manera peligrosa, porque puede ser una distracción, en el aumento a los trabajadores, su cotización, a los empresarios, edades de jubilación, es donde ha estado la cosa. Pero, se está olvidando que la seguridad social trasciende eso. Ese principio sagrado de la seguridad social toca los cuatro pilares que siempre hemos mencionado quienes andamos en esto y que eso dice la doctrina de la seguridad social. Salud. De salud no habla el Fondo Monetario ni se ha hablado nunca aquí. Riesgos profesionales. Segunda columna de la seguridad social en cualquier parte más en Nicaragua. Tercero, inversiones, que es el alma financiera nuestra. ¿Qué está haciéndose con las inversiones del dinero nuestro? No es un dinero de la hacienda pública para uso general. No existe. Y por último, las pensiones. Tanto es así, que aunque nos concentramos en parte en las pensiones, también estamos obviando de que existen 10 tipos de pensiones. De vejez, solo de vejez. Ya no hay otro tipo de pensiones adicionales. Pero solo las de vejez tienen 9. Y ahí es donde nosotros tenemos un noveno de uno de los pilares, que es importantísimo. Pero es una visión miope del asunto. Tenemos además, en esos 61 años, y más aún después de la Revolución y después de los 90, 33 leyes, no reglamentos, digo leyes, ¿verdad? 33 leyes que tocan con la estructura de ley, reglamentos y la seguridad social. Entonces, esta es una vorágine de leyes que lo que hace distorsionar el sistema, por muchos lados, bienes, beneficios, por otros se han mermado. Esta anarquía tiene que resolverse con un cambio estructural. El gobierno dijo, en una de las pocas declaraciones oficiales que se han hecho sobre esta crisis el año pasado, que el tema de la revisión de la edad de jubilación o del número de semanas a cotizar no estaba incluido en este debate o en esta mesa de negociaciones. ¿Es eso cierto? ¿Ese es un tema que debería de excluirse de manera completa de esta discusión, Manuel Israel? Tres aspectos importantes. Primero, que la crisis del seguro social es de orden financiero, es de orden de gobernanza y es de orden jurídico. Dos, una reforma recaudatoria de incremento de las tasas de cotización no serviría absolutamente para resolver el problema y fracasaría como la del 2014 al 2017 automáticamente fracasaría. Y tres, mientras no se toque en los siete puntos centrales de los problemas del INE. ¿Cuáles son esos siete problemas? Uno, realmente las pensiones reducidas deben ser a cargo del Estado y el año pasado pagaron 1.660 millones de cortos. Es decir, en el presupuesto, pasarlas al presupuesto de la República. Pasarlas y después puedo argumentar por qué sí puede el Estado. Dos, el Estado debe, por la ley 890, debe 500 millones de dólares a pagarse en 50 años y en esta crisis, si el Estado ha tomado dinero, es hora, en este momento, que esa deuda de 50 años se pague en 20 años. Tres, hay leyes especiales como la ley 331, la 726, la 1141, que dice que son pensiones no contributivas a cargo del Estado. Sin embargo, el INE viene pagando eso desde 1993 y son 37 millones de Córdoba que el INE está pagando, que el Estado le corresponde y el INE está asumiendo. Cuatro, el asunto de las inversiones, estas inversiones efectivamente están siendo muy mal manejadas. De manera que si no se fortalece el asunto de las inversiones, tampoco se podría realmente resolver el problema. Hay otro asunto, por ejemplo, que es la rama de salud. La rama de salud, haciendo el análisis, está tomando dinero de la rama de pensiones y de riesgos profesionales y de las víctimas de guerra. Mientras estas cosas no las corrija el Estado, cualquier cosa de hablar de edad, de semanas cotizadas, de incremento de la tasa de cotización, realmente, repito lo que dije en el 2013, esto que está proponiendo de incremento sería otro fracaso porque el mal quedaría en el corazón del INE y no se resolvería la situación. Estamos hablando de lo que sería, para decirlo con un lenguaje popular, lo que debería ser el blon que debería poner el gobierno en una mesa de discusión nacional para empezar a conversar sobre estos temas, poniendo en orden, como se dice también popularmente, la casa de la seguridad social, que es la casa de todos los cotizantes del país. ¿Cuál debería ser desde otra perspectiva el blon, si acaso existe, del sector productivo, del sector empresarial, que en este momento está en una posición de esperar y ver? Dice que queremos que el gobierno nos presente, nos haga su propuesta para después nosotros reaccionar. Por ejemplo, ¿cómo se puede ampliar la cobertura de la seguridad social, que es uno de los temas fundamentales de su sostenibilidad a largo plazo? En el tema de la sostenibilidad a largo plazo, obviamente tiene que ver con la formalización, disminuir la informalidad que tiene ahorita la economía, que ha venido creciendo. En los últimos cinco años hemos estado pasando de un 65% a un 74%, 75%. O sea, hay más informalidad. Cuando se habla de ampliar la cobertura, un dato importante que lo mencionaba Adolfo, y es que el seguro facultativo, no voy a ir, el seguro facultativo que es el que paga digamos, aquel cotizante, alguien que dejó de elaborar para una empresa y que él, para continuar con sus beneficios, comienza a cotizar. Desde el punto de vista de enfermedad y maternidad, de acuerdo a lo que se les paga a las empresas médicas periccionales, el salario mínimo para poder pagar la cuota de que se le asigna a las empresas médicas periccionales de 500 Córdoba, debe ser un salario de 5.882. ¿Qué pasó en el 2017? De acuerdo a las estadísticas que presenta la institución, el promedio mensual de los asegurados activos del seguro IBM para actividad económica facultativo, en promedio anual cotizaron 87.028 trabajadores, pero el salario promedio de esos 87.000 fueron 4.840 Córdoba. Poco lo que decía Manuel, se está tomando de otros recursos de la institución fondos para poder cubrir ese servicio que es importantísimo para la población lo que es enfermedad maternidad. O sea, hay que hacer una revisión, no solo es pensiones, hay que analizar enfermedad maternidad, riesgos profesionales y después discutir desde un punto de vista mucho más global como que incluye el mismo presidente del COSE, lo ha mencionado, una reforma fiscal para poder financiar ese bolsón, este gran hoyo, esa contribución que tiene que hacer el Estado. La deuda y morosidad del Estado con el Seguro Social se está pagando, el anuncio que se hizo de que se iba a incluir en el presupuesto el pago de la deuda se está cumpliendo. Sí, se están emitiendo títulos de deuda por parte del Ministerio de Hacienda para que el INSS los trance en la Bolsa de Valores. Es mi opinión, aquí hay tres asuntos fundamentales que se tienen que resolver de inmediato. Primero es el diseño institucional del INSS. El INSS tiene que ser una institución autónoma manejada democráticamente por los representantes de los trabajadores, los pensionados, los empresarios, nadie más. ¿Se puede hacer con la ley actual o hay que reformar la ley? No, con el artículo 3 de la ley. Lo que pasa es que ha perdido su autonomía administrativa y financiera, pero ese es un punto que el gobierno también tiene que ordenarlo. Esto es fundamental. Absolutamente. Porque, fíjate, ¿por qué fracasaron las reformas del 2013? Por falta de autonomía. Se adoptaron tres decisiones que sencillamente anularon completamente esa reforma. Esa reforma supuestamente extendía la solvencia del INSS hasta el año 2033. 2036. Primero, el manejo de las inversiones. Porque el fondo de reserva del INSS no solo ha disminuido para financiar los déficits, que es su función, sino además porque ha habido un aumento enorme en las inversiones, en las inversiones en edificios por una parte, pero sobre todo en la participación accionaria, que además no tenemos totalmente claro en qué es esa participación accionaria. entonces ahorita tenés el fondo de reservas del INSS en su mayor parte congelada en activos que no se pueden liquidar fácilmente para financiar déficit. Esas inversiones explicaron en el periodo 2013-2016 el 71% de los déficits del INSS. Segunda decisión, el tema de la pensión reducida. Hay que decir que esa fue una demanda de casi todos los sectores de la sociedad y el gobierno finalmente la aceptó, pero la pensión reducida por definición corresponde a la función de protección social del Estado y debe ser financiada por el presupuesto. Ahí tenés 54 millones de dólares el año pasado. Y por otra parte el aumento en los gastos administrativos, un aumento injustificado de la planilla, el número de trabajadores del INSS se triplicó cuando el número global de personas que atiende solo se duplicó entre el 2006 y el 2017. Y además mejoró la cobertura por haber triplicado el personal del Seguro Social. Sí, digamos. Ahí hay una parte que se puede explicar por el aumento de las redes de sucursales, pero no totalmente. Ahí es, si uno analiza en detalle ese aumento, hay aumentos que no son justificados de ninguna manera. ¿Se puede reducir esa de... ¿Cuántos empleados son? ¿2.400? 4.000. 4.060. ¿Se puede reducir este año a la mitad? Tendría un costo político muy alto para el gobierno y hay que ver qué parte de esos trabajadores están atendiendo pensionados que corresponderían más bien asumir al presupuesto del Estado y si el Estado financia eso. pero estas tres decisiones lo que te reflejan es que el INSS no es autónomo porque el personal del INSS sabe o sabía que topar esas decisiones iba a eliminar por completo la... anular por completo la reforma del 2013. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con la segunda parte de esta discusión. ¿Cómo debería plantearse la reforma a la crisis de la seguridad social? ¿En una negociación tripartita a puertas cerradas o en un debate nacional? Y si es así ¿Qué clase de debate nacional? Ya regresamos. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial.